Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 2 de mayo y la iglesia recuerda a San Atanasio Atanasio, obispo de Alejandría, ya no sabe cuántas veces ha sido desterrado por los emperadores por causa de sus predicaciones proféticas y de sus denuncias contra la herejía y la injusticia Esta vez fue el emperador valente quien lo desterró Tal vez sea la quinta y última vez Pero, ¿dónde se refugió el obispo? Corre el rumor de que se escondió en el cementerio para huir de las emboscadas del emperador pagano En aquel tiempo los cementerios y las iglesias gozaban de inviolabilidad Por eso eran lugares buscados como refugio Son altas horas de la noche Un diácono provisto de una antorcha camina por las calles solitarias de Alejandría Camino del cementerio Va tal vez a recibir un mensaje de su obispo Después de recorrer varias filas de tumbas Dio con una abertura Y bajó por ella Solamente una vela iluminaba débilmente el subterráneo Acertó Allí estaba Atanasio sentado Rodeado de calaveras Inclinado sobre un pergamino en el que escribía Al ver entrar al diácono levantó los ojos Detuvo la pluma y saludó al recién llegado Respirando con dificultad El anciano de 70 años enrolló cuidadosamente el pergamino Se lo entregó al diácono diciendo Hermano mío Lleve esto a nuestros hermanos Saquen muchas copias y distribúyanlo ¿Qué es? Venerable padre Es mi profesión de fe Comienza así Quien quiera ser feliz Conserve ante todo la fe católica Atanasio Permaneció cuatro meses más Refugiado en la sepultura de su padre Ante las protestas del pueblo Que lo estimaba mucho El emperador se vio obligado A suspender La orden de destierro